Oye, ¿cómo va? Seguro van a bailar, el chiste es el burota, ahora baila el chancha. ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Venga, hace un poquito más allá y contamos todos! ¡Ok! ¡Dice! ¡Vamos entonces para acá! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Todo el mundo mirando el escenario. Y con las manos arriba, izquierda y derecha. Y dice... ¡Eso viviré! ¡Oh! ¡Miren la cámara! ¡Miren las cámaras! ¡Esta es la gente de las pilas de Lima! ¡Esta es la fiesta más importante de Lima! ¡Primatismo! ¡Una bulla! ¡Primatismo! ¡Una bulla! ¡Sensual! ¡Mirando a la chica! ¡Mirando a la chica! ¡Dice! ¡Nueve a las mujeres! ¡Y ahora un paso muy simpático! ¡El paso del mono! ¡Duroso! ¡Duroso! ¡Y dice! ¡Dale! ¡Plante que siga! ¡Ok! ¡Mir Ideally! ee higo y dime! ¡Con la plata ven el mono! ¡Cola m тонpe no lo pueden! ¡Con la energía! ¡Con la mano arriba! ¡Hey! ¡Con la mano arriba! ¡Eesta fiesta nos venís mandando! ¡No pares! Sigue sigue! ¡No pares! No pares No pares Contamos todos, contamos Díselo Uno, dos Tres Y ahora, un, dos, tres ¡Venga! Porque siempre pa' feliz No me toco un pase No más problemas si la mano le va a chance Hoy sin volo te vencés ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Virando al coreógrafo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Nunca me abandones, cariñito Ay, esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltan su amor Esa, esa, esa Que va caminando Que ya no puedo más Decida la cumbia para bailar ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Ven, 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 ven Que no puedo más Decida la cumbia para bailar Con esa No bailan las rochas También las chetas Raca, 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 raca Bum, bum, bum Cuando yo me aso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas ¿Eso? ¿La huentecita? Sí Bum, 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 bum Sabe el agudo De mi corneta Se escucha el saxo Lo bailan las chetas Saltando, saltando Saltando, saltando Sin saber Saltando, saltando 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 ¡Sin parar!